y no se le mira porque es rápido la garra la pacha y se levanta ya estuvo ya estuvo pero de los chumpes más visible poco más grande como sierrita punto en la familia con la plaga y lunes el primero también tiene que ir a la vez y el otro estaba escribiendo pero ya son cosas ocultas y ahí no me quiero meter yo ya sé pero andan juntos realmente pues pero 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 el otro le dijo a la vez que quería llegar y hacer una sesión con todos y cosas sobrenaturales y todo eso si queremos sacar los malos espíritus y llevar a quien para que los amplios y nombre que es lo que yo quería este probar a ver si era como real si es que si tiene que haber algo si hacer una sesión colectiva no es que no haya eso ya que ya si eso es un truco en la noche lo que pasa es que a la vez le dijeron ponga el nombre de la persona más importante y ella pensó en el ex pero puso el de la abuela no es importante pero me cansé a alejandra y creo que no progresa que no es más que va a explicar aquí es como mirados de rataba armando que miado pues la granja es así es igualito como la bodega la bodega cuando hay un montón de miedos de rata aquí huele a miados de rata hoy de verdad concentrado la granja pero puro miados de rata huele pero es raro que ya sólo cuando a veces no ha limpiado que no le está dando con el pico chepe con el pico pero no llega el agua con los dulces no llega cuando vaya de viaje me manda aquí al choco así jajaja vamos a ir a guatemala mañana a las 4 la mañana voy a buscar un palito que tenga el chepe que pasó con la costilla no duele pero el otro día que se va a la sandilla el sapo hizo una manubra algo loca manubra algo raro el carro y pegue con la cimé y todavía sentí un piquetazo todavía pero es normal de agua de agua de aire o de comida de chicharrones de frijoles de bombón de un montón de cosas y nada no y no hay para lo puede cambiar es que por eso es normal que la mujer cambie en el palo los hombres que tenemos que tener un palo a ver cómo cambiar aunque no sirva ahora entiendo por qué la norma cambió entonces pero no sale el agua pero es que no sale porque no tiene salida de aire entra de aire pero ese es el problema pero si no tiene entrada de aire pero si ya tiene un huellito ah pues no en una junca está mejor que tome agua es que es que es que es que es que era una entrada de aire necesitar abrirle mi ave hacer lo mismo por otro lado para que le entre aire y va a salir de allá el agua ahorita ese coco tienen tiene ya la salida pero como no tiene entre aire no sale el agua pero sabe que ni por la gravedad entonces en el coco tuyo porque si salió pero sabe por qué es lo que le ha faltado a ella que le falta ella buscó el hoyo más chiquito y tiene tres puntos hay un hoyo más grande y uno más chiquito ella se fue por el chiquito entonces ahí estuvo el error de la alejandra por eso es que es que coquito no tiene salida o sea que ahí aunque aunque no tenga entrada de aire siempre va a salir el agua por la navidad pero va a salir poquito así como le sale ella ajá y es por lo mismo porque lo y me la abrí más ah vaya ah vaya después te incluido que de la culpa ah ah pero no está es que este sapo lo vio a mi lado ya mire yo que se le empieza a pegar así con el como la que la casca la baja siempre está haciendo el diablo y vos que haces ahí y vos que supone que haces ese es uno de los tres hoyos que tiene el coco ah ahorita les voy a hacer ese uno porque si me hagas ya lo enseñamos pero ahorita andamos en supervivencia en modo supervivencia vaya ya le enseñamos uno de los hoyos esperate cuchico abierto me tenés aquí no le hagas a ese mamá este es uno de los cuchicos pero ya le está puesto el hoyo seco si pero es para buscar el otro punto G ah entonces tiene que abrir un gran hoyo para buscar el otro este era la A ahorita va por B ahorita vamos a ir por el B va cuchico hoy si hoy si el punto G antica está muy bien sosténgalo no es que quien le está teniendo agua si es que los cocos tienen eso vaya mira ahí vamos con el otro el tercero le anda buscando ahora ya no le pasó el segundo el segundo el tercero le anda buscando el tercero pero es que lo tiene bien escondido tiene que pullar y pullar para encontrarlo porque el coco es peor que la mujer como? la mujer tiene dos y el coco tiene tres el coco tiene tres si la verdad que si el coco también vaya mira no pero juntos en el fundillo pues igual que el coco en el fundillo lo tiene vaya aquí alrededor no tiene nada pero ya está muy fermentado va está muy viejo está picante no está bueno no tiene para que lo pruebe no es verdad 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 no sirve ya es pura manteca está bueno está fermentadito pero no está fuerte está dulcito tiene como cosas de mano o de brazo de todo lo que es currido cuál el sabor le escurre ahí y no adentro del coco pero está bueno para sacar agüita ahí tiene razón a veces cuesta ay dios yo me voy a dar por vencido que hoy yo no voy a ver ese ojito es que el ojito si está ahí no es que ya estaba muy muy demasiado ya poco más duro tierno me trajo ahora sí llegó ahora sí le fue le vamos a quebrar el palo no 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 sale porque no tiene entrada de agua vaya jajaja 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 ahora ahora vaya bichas yo recibe claro jale 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 jajaja pero que tanto le había costado a la pobre no hombre ve so sobre sobreviven a alguna isla venga le chame venga le chame vaya que le debe vaya si hombre jajaja y despues le debe a que usted la ya despues le debe a que usted la ahora entiende a que usted solo lo utiliza amore venden que es la sombra y asi se sobreviven en una supervivencia gracias para lo que quieran hacer esto tiene que ser un palito más grueso no este tipo de palitos y que tenga punta acá ya tiene el ojito es pero lo que pasa es que como no tiene punto el palito no tiene como romper más y con un cuchillo también se puede con que se ha de poder y con un destornillador pero de los gruesos philip con ese sí y facilísimo lo malo si es hierro lima que tiene mucho moho y ese queda ahí eso es malísimo para su organismo y su cuerpo con un roto martillo pero si no hay otro palo en la isla donde te quedaste parado y no hay piedras y no que sólo arena a la mordida una vendadura fuerte mi dientes quebrados ya se quiebran otra vez todo remendado